¿Qué tal comunidad automotriz? Ya está disponible el Mazda 2 2024 en nuestro país, cuenta con algunas actualizaciones las cuales estaremos mencionando en este video. Algo a recalcar es que ya no está disponible la variante MyHalbry, ya que solo contará con una sola motorización para todos los niveles de equipamiento, ya sea para carrocería, sedán o hatchback. Sus principales competidores son muy conocidos, está el Suzuki Swift, Nissan Versa, SEA, Divisa, Chevrolet, Onix y próximamente el Kia K3. En el exterior los cambios más significativos están en la parte frontal, pues ahora la parrilla es en acabado negro brillante. Se añada un detalle en amarillo y los cambios en la fascia le da una forma de bigote. También cuenta con faros LED y en la parte trasera los cambios se concentran en la fascia, principalmente en el hatchback, pues se repite el detalle en amarillo de la parrilla sobre una franja en negro brillante. Incorpora rines de acero de 15 pulgadas con tapones y rines bitono de 16 pulgadas. Adicionalmente el Mazda 2 2024 está disponible con nuevos colores, azul celeste y gris acero. Otra novedad con respecto al equipamiento es la versión E exclusiva del sedán. Vuelve a llevar rines de acero de 15 pulgadas con tapones, mientras que la versión E Grand Taurin se despide de los asientos con calefacción. En el interior el Mazda 2 2024 se mantiene como lo conocemos, con asientos en tela o piel sintética según la versión, un acabado negro brillante en el tablero y detalles que simulan fibra de carbono en las puertas y alrededor de la palanca de cambios. En temas tecnológicos cuenta con botón de encendido automático, llave inteligente, pantalla de 7 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay. A lo largo de la gama según la versión tendrá house display, sensor de luz y de lluvia, cámara de reversa entre otros. De serie cuenta con 6 bolsas de aire, frenos ABS, frenos de disco delanteros y traseros de tambor, control de estabilidad y tracción además de monitoreo de presión de llantas. Ahora el Mazda 2 2024 adopta solamente un motor en todas las versiones. Se trata del 1.5 litros con 109 caballos de fuerza y 104 libras-pie de par, con transmisión manual o automática de 6 velocidades según la variante elegida. Esto le otorga de manera oficial cifras de consumo de 16.6 kilómetros por litro para la transmisión automática y 17.8 o 16.16 kilómetros por litro para la transmisión automática en sedán y hatchback respectivamente. En cuanto a los precios comienzan en $284,900 pesos para el nivel I en la versión sedán, hasta llegar a la versión más equipada hatchback y grand taurin con un precio de $354,900 pesos solo con transmisión automática. Espero que este video les haya gustado y esperamos sus opiniones en los comentarios.